Estamos ya porque vamos a tener que acabar la 1.45 porque va a haber un seminario de filosofía y derecho, creo. Muchas gracias por venir a todos, antes de nada, tanto al físico como a los profesores que han accedido a participar. No esperábamos tener tantos profesores, de hecho, faltan Enrique Peñarán de Manolo y Cancio que están viviendo, pero llegará la hora. Bueno, es un acto organizado por Ágora, la organizada de Ágora de la Facultad, por el Grupo de Estudios de Política Criminal y por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad. Simplemente introduciendo brevemente la revista Ágora, somos una revista que publicamos mensualmente sobre temas de actualidad, de política y de derecho. Y por si alguien no la produciera o os hubiera interesado en participar, podéis contactaros con nosotros en el Facebook Ágora de la República o con este grupo de gente que está disfrutando en la segunda fila, que está encantando portarnos lo que hacemos. Bueno, ya sin más, doy la palabra a los profesores que habéis hecho antes a ellos. Gracias. 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 Lo cual, eso que no va a tener un efecto preventivo, es decir, no va a suponer una reducción de la relincuencia, sino que lo que va a hablar con los resultados que tendremos muchos más casos en los que el sistema nos va a devolver ciudadanos cada vez más rotos, cada vez más incapaces para vivir en libertad. La exposición de motivos de la reforma tiene el valor de decir, y cito literalmente, la prisión permanente es revisable y en ningún modo renuncia a la administración del penal. Es una broma con menos de mal gusto, no solo por lo que se acaba de exponer, sino por la marca propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias, revela que del presupuesto anual que se destinen a instituciones penitenciarias, apenas un 10% se destina a la reeducación y la administración social. El 80% va a custodia y seguridad de los empleados y el 10% restante a un tipo de gastos. Seguna vez, habíamos pensado que el objetivo era, quizás el cumplimiento de la pena de prisión, el sistema no se volvía a ciudadanos que no cometían los delitos y que fueran capaces de vivir en libertad, estábamos equivocados. No solo hace tiempo que se ha elegido el camino contrario, sino que cada vez estamos llegando más lejos y va a ser mucho más difícil volver. Gracias. 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 Así porque el sistema de remisión impediría ofrecer un recolizón de libertad al penado tras cumplir una parte primero se hizo relevante luego se hizo mínima de la bandera que hemos oído esa parte mínima desde veinticinco años a menos que podemos acceder a acceder a ciertas condiciones por ciertos controles a la libertad. Ese modelo además habría superado algunos testes revelantes, o sea, superado el test parecido de la jurisprudencia de una ley de los derechos humanos que ha señalado que justamente cuando se ofrece esta posibilidad de ser visión de libertad al penado no se puede decir ya que la pena permanente por ello constituya una sanción humana. Esto es como el caso que estamos en el caso de la Armada y en el caso de la Armada y en el caso de la Armada , como el que ha sido un tipo de obligación dedemanas que podría haber presentado más de las partes del resto de Europa, de los países de Europa, del resto de Europa con el Reino Unido y también hay decisiones. y además no sólo instantes externas han convalidado el sistema sino que el propio Consejo de Estado Español a la 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 muy rápidamente, por lo tanto tiempo es emplearnos esa posibilización. Yo lo que voy a tratar de indicar es que esta posibilización es falaz, en todos los puntos que he señalado, incurre al menos en medias de las personas, en una mentira muy próxima. En cuanto a la necesidad de fortalecer la confianza de los ciudadanos, y un ropaje que parece moderno, alude casi a la prioridad de la renta general positiva, a la confianza de los ciudadanos en el sistema, en la vigencia de las normas, podría decir, casi que lo vamos a sugerir, realmente lo que está es aludiendo a, por lo que tenemos, más de justa de la pena, que alude a viejas pertenencias en el imperio de la vida y de la orden a cualquier costa, cuando no pasa a condiciones de tipo retributivo, más bien italiana, de lojo por ojo, y diente por diente, no se va a dar la vida. Mide Santón, un penalista, en la base de la me ha enseñado hace poco un artículo respecto a que, en este planteamiento, se incurre en una falacia, en la base de los democráticos, como la democracia, como algo que corresponde al sentimiento de los ciudadanos, hay impuestas que parecen a hablar, que esto es así, da la aprobación, si se pregunta, el libro de el sometón, si a X de títulos sería de caráctería bien, pero entiende bien, en otros 60 y 60, porque, cuando le podría trascundar de esta manera, pero, señala que esto, también, que hubiera la democracia de un poquito de la de abajo, de la de primero, hay efectos de democracia un poquito más, más refinados, que es de la democracia con la democracia, en la misma dirección, en cuanto a las cosas, en el momento, lo que pueden hacer, ha señalado, que en estas cuestiones tan serias, se conviene un poco una teoría, una dirección un poco más reposada, y yo mismo, modestamente, lo he dicho, hace un rato, pero, si te puedes decir, que, provenimos de otros sitios, que son por remunerlas, que son por remunerlas, que son por remunerlas, del probólogo, y el similar. Bueno, en el, en la nueva de hecho, lo que, esta realización, de la Universidad de Agencia, de la Universidad de Cali, de la Universidad de Cali, de la Universidad de Cali, es una operación demagógica, la misma idea que realizían las comunidades generales de la Universidad de Cali, de San José, de la Universidad de Cali. Así que, en 1989, lo que sirvieron para reformar, pero en línea, parte parecida, la que ahora está aquí en la asesina de la Alemania en los tiempos muy malos a la una práctica bien bajo la historia de esas cojeciones en realidad se esconden con ciencias muy antiguas y muy poco reclinadas de la punta de la pena, porque la pena se tiene que justificar de una manera en un estado secular la forma de justificar la pena que es en definitiva un mal es significativo, es un mal solo puede ser que eso pueda ser un bien para los demás, para los ciudadanos para la sociedad y lo de la utilidad y lo que había hablado el profesor Las Fureng que hay que hablar de la utilidad antes que esos principios tan bajos a la proporción a una proporción que es inversa una proporción que viene más bien que a lo que debe hacer la idea de profesionalidad es agilitar a agravar las consecuencias de ese tipo suponiente a tirar digamos de todo el sistema a una línea más más positiva bien a mi modo de ver como ha dicho la profesora los datos disponibles sobre la realidad que la Unión de España no abarra además la necesidad desde ese punto de vista de una sanción como esta no estamos ante un brote de criminalidad de la opante que hiciera pensar que lo teníamos así que esta sería bueno a mí no pero que lo teníamos a pensar que un conocimiento de las penas podría ser en algún sentido ni siquiera desde esa respectiva o ante instrumental las cosas se presentan así puesto que estamos ante tasas históricamente bajas de criminalidad como se han visto sorprendentemente en el caso de crisis y eso afecta desde la linealidad menor más parte más grave y aquí no importa en la linealidad más grave los elementos más graves son muy escasos en proporción en relación con en todos los puntos vamos a señalar el número de los suicidios rogosos de asesinatos que se comentan anualmente en España la casa cuando está en mil habitantes en los últimos años se está estabilizada en menos de 0,90 de las proporciones o sea que entiendan que entiendan que entiendan que entiendan que entiendan desde ese punto de vista no hay ninguna necesidad que tampoco ya digo sería eso además o sea esa apelación a la que había de delitos comunidades a los que esa pena sería proporcionada incurre también en una dificultad y es que más bien lo que ha hecho el legislador ha sido introducir la pena de pretender o la introducción de la permanente revisable como lo llaman y buscando un campo de aplicación y lo ha hecho además de una forma un poco peculiar porque hasta el verano de 2012 el único objetivo eran los delitos terroristas del terrorismo gasa eso sí iban a ser los únicos que se aplicaban esa pena luego de repente aparecieron los delitos de asesinar y luego de las asesinar pero ya el terrorismo no se menciona ahora son los otros delitos de asesinar los delitos que ocurren en un ambiente en un contexto sexual y cosas como cuestión es decir se han identificado aquellos campos donde la digamos la de tranquilidad de la guardia que además está agitado por los medios como bien ha escrito el otro que se aposó en un muy interesante estudio agitado pero es que alimenta digamos ese sentimiento de que hay un problema aquí que es la pena de ver el joven y ni siquiera desde un modo se puede identificar casos en donde sean muy claros también las supuestas unidades en la forma en que se produce esa identificación aparecen cosas muy raras en el término el matar a un niño como su niña es por su edad es un tipo de lo peor que se puede hacer si eso sabe más de forma negosa es que con ese sistema casos que hasta hace 20 años en España se castigaban con penas de 6 años de visión para más se llamaba infanticidio una mujer que tiene a su hijo sola que quiere ocultar que estaba embarazada no sabe lo que hay que hacer y no es que ese estilo producía inmediatamente eso del plato de la fuerza de la fuerza de la fuerza que ha estado en España hace 20 años con una pena de 6 y ahora ese hecho si una interpretación correctiva no hagan de la fuerza de prisión de cargamento permanente potencialmente bien aunque se identificasen que lo demás es un modo correcto esto es todo suficientemente acabando el municipio está dicho que los casos más graves están con penas de prisión permanente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? merece a un modelo bloqueo que se le ponte? el modelo europeo es moderado hay casos de penas que se han realizado otros casos de visión perpetua al viejo estilo que el Tribunal Europeo de Derecho Humano trata de disciplinar reconducir hacia esa idea de la reisabilidad lo que viene haciendo toda esa constituencia justamente va en esa dirección de un modo muy con la estabilidad de los estados por cierto y el Estado según el resto ha venido por otro lugar y hace unos años recordarán este asunto hubo un hecho criminal clarísimo en una isla próxima a Oslo donde estaba acampados unos jóvenes del Partido Social de Mónica de Noruega muchos de ellos fueron asesicados por un individuo también de Noruega de Nóa Orengi el ministro de Justicia de Noruega también fue interpelado y le preguntaron si no estaría pensando en introducir en Noruega la visión de la humanidad revisar o no o revisar porque conoce la justicia en el futuro de los derechos humanos entonces es el hecho de su impresidimiento que el ministro de Justicia a todos modos que me pareció conmovedor dijo no porque si hicieramos eso nos lo dejaría de ser Noruega pues bien España hasta respecto está a punto de dejar de ser España en Cuba nos fue así poco cañito pero me va a entender lo que quiero decir la España que teníamos hasta ahora en materia de penas en el sistema general español era era característico se había suprimido la gran muerte se suprimió primero la república antes había suprimido en el código 28 la cadena perpetua cuando había gran muerte la la república se suprimió la gran muerte y no introdujo la pena de la cadena perpetua la legislación franquista reintroduja la pena de muerte pero no la cadena perpetua y cuando vio el 178 decidimos que lo trabamos un sistema democrático y consideramos lo que se podría hacer decidimos que no habría en el decreto hay un consenso hay una enmienda del grupo con la media basca al asistenciar que había un consenso básico hasta aquí que ahora se rompe conforme al cual en España no era posible la cadena perpetua revisar porque eso contradice el principio de la humanidad de las penas pero también la idea de la realidad del principio de la socialística el principio de la realización social es algo más que la reeducación que se establece en otros lugares la constitución española habla de la realización social es sencillo un sarcasmo decir como dice el meámbulo esta pena que impide que haya un permiso hasta los 8 o los 12 años que impide acceder al tercer grado hasta que pasen 15 o 20 y que impide acceder a la libertad definitivamente pase lo que pase sea lo que sea lo que sea hasta que transcurran 25 años y eso significa muchas competencias con muchas de los que nos presentan muchos informes para evitar que esos principios de la sociedad es una pena que está orientada a la resocialización o la realización social como los autores de la sociedad con eso por eso bueno el último que espantar con esta galería de horrores que me corresponde a la economía brevemente se trata de la reforma en materia terrorista que está siguiendo un cauce procedimental parlamentario independiente entonces hay otras cosas en la reforma que me daría más atención y cabe preguntarse por qué referirse aquí a un asunto que en fin que afecta a los derechos fundamentales y los marcudos impresentables en el momento actual yo creo que hay razones para pensar que está con justicia el derecho penal antiterrorista en este gabinete de ejemplos en primer lugar porque la frivolidad que se manifiesta en la reforma que se impulsa no se olvida etcétera etcétera aquí alcanza su punto alto no estaba prevista en la reacción inicial del proyecto 2012 ni en el proyecto postverano que empezó a gestarse en 2013 ninguna reforma en materia de actos antiterroristas entre otras cosas porque la última reforma muy profunda a cargo del anterior gobierno se produjo en el año 2010 esto surge de pronto una vez que se toma la decisión de reimpulsar una reforma que globalmente el propio nuevo ministro de justicia había dicho que no se iba a llevar a cabo que begun